de la mañana de El Herado Televisión. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y ya le mencioné sobre este asunto de Venezuela. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos por no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo. Vamos a hablar de esta situación con Jorge Castañeda, analista internacional, político, excanciller de México. ¿Cómo qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por tomarnos esta comunicación. Pues ¿qué te pareció todo el fin de semana la jornada electoral en Venezuela y las reacciones de los países latinoamericanos y otros como el caso de España, Italia y algunos más europeos que pues no han aceptado, reconocido el triunfo de Nicolás Maduro en su reelección? Pues así es, Mario. Buena parte de los países latinoamericanos y varios europeos, Estados Unidos, por el momento no aceptan los resultados que ha, que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral el domingo en la noche porque no han publicado los resultados acta por acta o si se quiere, casilla por casilla. La mexicana pues son treinta mil mesas electorales, con treinta mil actas y no las han publicado. Desde la noche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral prometió que se publicarían, Maduro ha dicho lo mismo, pero al día de hoy no las han publicado. Y eso lo que significa es que no hay manera de cotejar las actas publicadas por el Consejo con las actas que cada partido, principalmente la oposición unida, tienen de las mismas casillas o de las mismas mesas. Por eso es que todos estos gobiernos, incluso algunos que le tienen evidente simpatía a Maduro, como el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia, incluso el gobierno de México, no quieren felicitar a Maduro y no quieren aceptar el resultado, mientras eso no sucede. Ahora, por otro lado, Mario, lo que sí sucede es que la oposición ha subido ya a un sitio internet las actas de setenta y tres por ciento de las casillas o mesas, más o menos unas veintidós mil actas. Y ahí sí se han podido cotejar, por lo que se ve en internet, mucha gente venezolanos de a pie pueden entrar cuando no se satura el sistema, ver el acta que ellos vieron en su mesa, que está ahí colocada en su mesa, y cotejarla con la que está publicada o su vida posteada por la oposición. Y sí corresponde, la oposición sostiene que con setenta y tres por ciento de las actas, el candidato de oposición Eduardo González obtuvo setenta y pico de por ciento del voto y Maduro veintiuno por ciento del voto, más o menos. Sí. Entonces, estamos en este impas, pero es evidente que Maduro no puede publicar las actas todavía, ya sea porque no las ha juntado o más probablemente porque no ha terminado o no puede terminar el proceso de manipulación de las actas. Esto nos recuerda mucho lo que sucedió en mil doscientos ochenta y ocho en México, Mario. Es muy parecido, pasaban los días y la Comisión Federal Electoral, como se llamaba entonces, no podía, no publicaba las actas. Por eso tanto hubo tanto escándalo en ochenta y ocho sobre la publicación de las actas y las actas ya, escribió un artículo muy famoso Pablo González Casanova en esa época y pues no sucedió hasta muchos días después cuando ya habían podido ser manipuladas las actas porque en México se llenan a mano, en Venezuela se llenan electrónicamente, es decir, el acta la escupe, la máquina del C de cada casilla cuando se termina la votación y está posteada electrónicamente, es mucho más difícil de manipular. Ahora, pues con todas estas irregularidades y los pocos observadores internacionales que estuvieron en este, en esta jornada del domingo en Venezuela, pues luce prácticamente imposible que no le vayan a reconocer la reelección a Nicolás Maduro o si ves tu posibilidad, Jorge, de que pueda pues rectificarse el conteo de los votos y que eventualmente se le pueda pues voltear el tema a Maduro y se y se nombra a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Mira, lo veo difícil pero no imposible, aunque es por definición extraordinariamente complejo saber qué va a pasar cuando hay tanta gente en la calle, cuando hay esta diferencia radical entre lo que dicen unos y dicen los otros, entre lo que dicen unos gobiernos y otros, desde anoche se decía en varios medios internacionales que se iba a publicar un comunicado de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, fijiendo la publicación de las actas por parte de Maduro, no han podido ponerse de acuerdo hasta ahora, por lo menos a esta hora, ocho y cinco de la mañana del martes, hasta esta hora no se han puesto de acuerdo. Entonces, pues está difícil saber si va a poder Maduro salirse con la suya o no, todo parece indicar que sí va a poder, pero pues la calle es canija. Sí, es en la revuelta social. Cuando la revuelta se da y se extiende y empieza a agarrar vuelo, pueden suceder muchas cosas, el ejército se puede cuartear, la presión internacional se puede volver muy potente, la gente puede tratar de entrar al Palacio de Garoflores, como casi lo hicieron anoche y ahí pues tienen que decidir los militares que están ahí si le disparan a la gente pues o no lo hacen, si lo hicieron en varias ocasiones en el pasado, no sé si en esta ocasión lo harían o no, yo creo que es una situación muy incierta donde es muy difícil vaticinar qué va a suceder. La postura de México, ayer el presidente López Obrador dijo que van a esperar a este conteo, a que se escrute en todas las urnas y se tenga el resultado final, pero pues mencionó a las autoridades electorales de Venezuela que cuando pues ellas den, estas autoridades den el conteo final y lo publiquen, pues el presidente mexicano lo va a reconocer y pues las autoridades electorales pues más bien están, pues son parte casi casi que del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, estamos quizá a minutos, horas, días, en todo caso que se reconozca este triunfo por parte de México, de Nicolás Maduro. Bueno, sí, no, hasta por lo menos López Obrador no felicitó a Maduro por su triunfo de buenas a primeras, fue un paso adelante, seguramente está siendo presionado por los cubanos, por otros y por su propia gente, la izquierda del gobierno, los loquitos pues seguramente lo están presionando mucho para que ya reconozca a Maduro, ya lo felicite, pero pues ya se comprometió a no hacerlo hasta que no se publiquen las actas y el problema es que Maduro o el Consejo Nacional Electoral no está pudiendo publicar las actas, de ahí que venía esta idea de un comunicado de los tres gobiernos, pero que todavía no ve la luz del día porque seguramente hay desacuerdo entre los tres de qué tan claros y explícitos y exigentes deben ser en ese comunicado. Yo me imagino, me imagino que López Obrador y la canciller están tratando de ceñirse lo más posible a lo que hagan los brasileños y los colombianos, primero porque ellos tienen pues intereses mucho más importantes como países vecinos, ahí que México, y segundo porque tienen más conocimiento, está en Caracas el ex canciller y principal asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, que conoce muy bien a Maduro desde hace 20 años o más, que conoce muy bien la situación venezolana y que aunque quiere salvar a Maduro a como dé lugar, porque eso Amorim es 100% chavista, al mismo tiempo se da cuenta que no puede comprometer al gobierno de Brasil con un fraude electoral tan flagrante. Entonces yo creo que México va a ceñirse lo más que pueda a Brasil y Colombia, pero eso le va a costar trabajo a López Obrador porque mucha de su gente, insisto, los loquitos, pues sí lo están presionando públicamente, no son chismes, pues son posts de gente en en las redes, de que ya reconozca a Maduro porque Maduro ganó. Pues qué complicado, efectivamente entonces México estaría esperando también a lo que tengan que decir los gobiernos de Brasil y de Colombia para pronunciarse ya formalmente sobre estas elecciones en Venezuela y reconocer eventualmente o no el triunfo de Nicolás Maduro, pero efectivamente la presión social ya es es demasiado y además pues el porcentaje de votación en todo caso el que está presentando el gobierno de Maduro pues no es ni siquiera muy grande, no de 51% versus 44% más o menos con respecto a Edmundo González, es decir, ya de cualquier manera pues se nota la división completa que hay en Venezuela y no sé si le alcance para mucho más a Nicolás Maduro, Jorge. No, es difícil saberlo, Mario, porque en efecto la presión de la calle ahí está, la presión de distintos sectores internacionales y seguramente dentro de Venezuela también ahí está y sobre todo pues los números parecen ser muy aplastantes, si damos por buenos un segundo los números de la oposición que con 73% de las casillas o mesas obtuvieron 70 y pico de por ciento del voto, pues esa es mucha gente, mucha gente en la calle, mucha gente cacerolazos, mucha gente manifestándose, mucha gente descontenta, enojada, molesta. No es lo mismo robarse una elección cuando el margen de triunfo, digamos, tipo 88, donde en México, donde nunca supimos bien a bien si había ganado Carlos Salinas o había ganado Cuauhtémoc Cárdenas, pero en todo caso la diferencia entre ambos en un sentido o en otro era pequeña, la verdadera. Aquí parece que la verdadera diferencia es enorme, casi tres a uno. Eso es dificulta muchísimo un fraude de esta magnitud. No, no, no se hace fácilmente. Sí. Por último, te pregunto y aprovechando el viaje, Jorge Castañeda, ¿cómo estás viendo el caso de Estados Unidos con este asunto de Joe Biden que se bajó de la candidatura? Prácticamente es un hecho que será Kamala Harris, la candidata de los demócratas. Se ve competitiva, por lo menos algunas encuestas así la han puesto con respecto a Donald Trump. Falta mucho todavía, sin embargo, para noviembre y las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ves todo el proceso y si le ves a Kamala Harris la posibilidad de ser tan competitiva para darle la vuelta a las encuestas y ser la nueva presidenta de Estados Unidos? Faltan 100 días, Mario, y pues las encuestas ya los muestran a Harris y a Trump básicamente empatados. Algunas le dan un punto más o menos a ella, otros un par de puntos a Trump, pero a nivel nacional están empatados. Y en los estados más importantes donde se decide la elección, que son unos tres, hoy en el grupo más amplio, que son seis o siete, no están empatados, pero ya hay una especie de empate técnico, si quieres, porque está la diferencia en el margen de error. Eso lo que te dice es que se ha vuelto una elección competitiva, una elección donde cualquiera de los dos puede ganar, porque la debilidad intrínseca que tenían los demócratas, que era la edad de Biden, pues ya quedó descartada. Entonces, ahora ya se trata de una competencia entre dos candidatos sin que ese sea un criterio. ¿Quién es más ágil? ¿Quién es? Tiene un programa más aceptable. ¿Quién tiene más dinero? Que eso cuenta muchísimo. ¿Quién tiene mejor equipo? ¿Quién tiene mejor mancuerna? La mancuerna de Trump es de J.D. Vance. Está revelándose ser un problema, un dolor de cabeza, que por todas las declaraciones que hizo hace años, él era un poco, pues, como tu servidor y muchos otros, alguien que estaba en las redes, en la radio, en la televisión, un comentócrata, como digo yo, y cuando eres parte de la comentocracia y quieres vender libros, él vende un libro, un bestseller, le fue muy bien, un buen libro, por cierto, pues dices todo tipo de barbaridades, porque lo que estás haciendo es vendiendo tu libro, o vendiendo tu programa de televisión, o vendiendo tu podcast, o lo que tú quieras. El problema, cuando eres candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, es que todo eso es público, lo recuperan tus adversarios, y te lo sacan, y eso es lo que le está pasando a este señor Vance, y en una de esas hasta lo tumban, pues, esta cantidad, insisto, de barbaridades que dijo, por ejemplo, en contra de las mujeres sin hijos, que parece ser una verdadera obsesión que tiene este señor. Entonces, yo creo que si vemos el conjunto de factores, pues, hay una elección que es un volado, y donde puede perfectamente ganar Harris, de la misma manera que puede perder, porque tiene muchas vulnerabilidades, y poco a poco Trump va a empezar a enfocarse en esas vulnerabilidades. Ya, oye, y también quiero preguntar sobre el tema de Ismael El Chapo, el hijo del Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, y pues, la posible intervención de la DEA en territorio mexicano para hacer este operativo y llevarse al Mayo Zambada, y al hijo del Chapo, mediante un acuerdo presuntamente con el gobierno de Estados Unidos, y pues, sin avisarle al gobierno mexicano, cómo ha quedado parado México y sus instituciones de seguridad, de inteligencia, con respecto a esta captura de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, Jorge. Mario, yo lo único que creo que se puede decir con cierta tranquilidad es que ninguna de las versiones que hemos escuchado, la del gobierno de México a medias, la del gobierno de Estados Unidos, las filtraciones en los medios internacionales, los reportajes, entre otros, de Joan Grillo, las versiones de la DEA filtradas, el abogado del Mayo Zambada, etcétera, todas esas versiones tienen, cierran un interés creado para dar una versión distinta de la verdad, cada quien tiene una versión preferida que le conviene, le conviene desde muchos puntos de vista, por ejemplo, López Obrador dijo que no sabía nada. Le conviene decir que no sabía nada, porque si hubiera sabido por qué no exigió que se llevara a cabo esto bajo determinadas condiciones. Le conviene decir que no sabía nada también porque si hubo en algún momento algún tipo de pacto con el cártel de Sinaloa por parte del gobierno, pues le conviene decir que él no sabía nada porque él no violó el pacto, nada más no le dije. Los americanos les conviene decir que fue el chapito, el güero, que lo hizo para que no los acusen de haber intervenido en territorio mexicano. El abogado le conviene decir que fue secuestrado Mayo y que no fue una rendición, porque eso es lo que va a presentar en la corte. Hubo un secuestro, aunque eso ya está claro en Estados Unidos, no obsta para que seas procesado. Como llegas a Estados Unidos legal o ilegalmente, no le importa a los tribunales norteamericanos. Entonces, en vista de todo esto, yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos en no comprar ninguna de las versiones tal cual, porque todas son versiones interesadas. Claro. Pues qué caso, qué caso este del Mayo Zambada y todas las repercusiones que va a generar en la relación bilateral México-Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge, como siempre, por tu tiempo y muy buenos días. Gracias. A ti, Mario, un abrazo. Que estés muy bien, Jorge Castañeda, ex canciller, analista político y analista internacional.